Muy bien, y esta mañana queremos hacer un reporte en vivo de lo que está pasando en la clínica de los colunos de Villa Basque para José Lupier. Así que esta mañana queremos mostrarles para que el mundo vea y el país en la condición que está nuestra clínica en los colunos de Villa Basque. Ya que nuestra clínica está a punto de colapsar, queremos enseñarles la condición al país en la que se encuentra esta clínica de los colunos, ya que nosotros contamos con dos años y pico que hemos sacado el personal de aquí porque se nos dijo que en dos meses o cuatro meses a nosotros se nos iba a hacer esta clínica. Alejandro Torino nos informó que había 20 millones de pesos para hacer esta clínica y a nosotros no se nos da ningún tipo de información, no sé si van a aprovechar un bolsillo o qué pasaría, pero nosotros necesitamos saber, ya que somos humanos, ¿qué necesidad tiene para hacerla? Nosotros hemos recibido tres cartas de la presidencia de la república, donde últimamente usted nos dice que nuestra clínica pasó a ir viviendo, y nosotros estamos aquí para que el país entero sepa la condición que está, ya que nuestra clínica no cuenta ni siquiera con vías de amarte, porque como pueden ver, la presidencia chocan al techo, y esa es la condición que nosotros estamos viviendo en esta comunidad, ya que le damos acceso a 11 comunidades y estamos llenos de pacientes todos los días. Así que me gustaría seguir demostrando la condición de este camiseta, ya que no aguanta nada y está a punto de colapsar. Ojalá que el presidente, ya que nosotros no es un presidente ciego que tenemos, sino un presidente que se muere por lo que es salud. Por eso queremos que yo hable esta información, para que pueda llegar hasta sus oídos. Así es, señor presidente. Ojalá que esto pueda ser parte de lo que nunca se ha hecho, ya que salud aquí no tenemos. ¿Qué hable? ¿A cómo tanto, por favor? ¿Tú salí? No. Vamos a ver, pero no lo voy.